Hola amigos, somos los primos Esteban y Marco Grimald, deportistas olímpicos del vóley playa y representantes de Linares en el deporte y en el vóleybol. Y vamos a compartir con ustedes una cápsula semanal con distintas rutinas que estamos realizando en nuestros entrenamientos diarios. Vamos a estar aconsejados y asesorados por nuestro equipo técnico, tanto el preparador físico como el entrenador, nuestros psicólogos y nuestros entrenadores de yoga, para entregarles una información súper profesional al respecto y ojalá los motive y los mantenga durante estas semanas que han sido difíciles con la motivación al máximo. Claro, como bien dice Marco, es súper importante asesorarse con profesionales en cualquier área, en cualquier situación, sobre todo aquí en estos entrenamientos físicos y el entrenamiento que vamos a hacer nosotros aconsejados por nuestra preparación física, por nuestro preparador físico, perdón, es más que nada un calentamiento para una sesión de entrenamiento de piernas. Van a ser ejercicios de baja dificultad, más bien para entrar en calor y quedar listos para realizar la sesión post a estos ejercicios. Así que partimos con el primero. Bueno, vamos a empezar con un movimiento de cuádriceps, un ejercicio de movilidad, para comenzar a calentar y mejorar esa movilidad en los ejercicios. Marco se toma el pie que deja atrás y va con todo el cuerpo hacia adelante. Importante que la cadera siempre se mantenga recta y que el ejercicio y la elongación se entre en el cuádriceps, para que eso nos vaya entregando la movilidad que vamos buscando. Son ocho movimientos por lado. Siempre el movimiento tiene que ser controlado para que el ejercicio se ejecute bien. Eso es súper importante. ¿Cuánto ya hay? Ocho. Ocho y cambiamos de lado. Va a ser, Marco lo va a hacer primero de frente a la cámara y luego lateral, para que ustedes vean bien la posición que es la correcta y después lo puedan replicar mientras ven el video o lo puedan ocupar cuando necesiten realizar sus sesiones de ejercicio de tren inferior. Vamos con el segundo ejercicio, que es un puente de glúteo a un pie. En este ejercicio se busca doblar una de las piernas, la otra se mantiene estirada y vamos a subir con la cadera lo más arriba que podamos y mantenemos uno o dos segundos en la posición de arriba. Importante mantener la pierna que está flectada en 90 grados. Vamos a hacer ocho por pierna y la que está estirada, buscarla lo más estirada posible y no moverla mucho. Acá trabaja mucho el isquiotibial y el glúteo, que son dos músculos muy importantes a la hora del salto. La espalda bien pegada en el piso, los hombros bien pegados en el piso, el abdomen firme y buscamos arriba del glúteo apretando y concentrándonos mucho en el músculo que estamos trabajando. Eso tiene que ser con todos los ejercicios. Vamos al tercer ejercicio, es un ejercicio de movilidad también para cuádriceps, se llama 90-90 porque formamos un ángulo de 90 grados con la pierna que dejamos adelante y también con la de atrás. Entonces nos tomamos la pierna de abajo con la mano contraria, respiramos profundo y al botar el aire buscamos llegar la espalda y sobre todo el hombro hacia el suelo. Es un ejercicio que tira el cuádriceps de la pierna que está abajo, pero también estira la espalda. Entonces es un ejercicio que es bien completo. En este también vamos a realizar 8 repeticiones por lado. Importante nuevamente es que todos los ejercicios se hagan bien ejecutados, con pausa, con control para que vayamos entrando en calor ya que los ejercicios a pesar de que siguen siendo de calentamiento, van a ir aumentando un poquito en complejidad y van a ser un poco más duro. Ojalá va a depender de la movilidad de cada uno, pero ojalá intentar mantener esa rodilla de arriba pegada y llegar lo más cerca de tocar con el hombro de arriba también el cuerpo al hacer el movimiento hacia atrás. 8 repeticiones por lado también en este ejercicio. Y pasaremos al siguiente. Vamos con el cuarto ejercicio, Standing Fire. Acá vamos a ocupar un implemento que es una banda elástica. Si no tienen la banda elástica, no se preocupen, lo pueden realizar de igual forma. Esto crea un poco más de tensión y nos exige un poco más a la hora de hacer el ejercicio. Flexionamos un poco las rodillas, dejamos las manos en las caderas y llevamos la pierna derecha primero hacia atrás. Buscamos que tire el glúteo. Tratamos de mantener el equilibrio. Vamos a hacerlo seis veces por lado, manteniendo tres segundos atrás. Recordamos, flexionamos un poco las rodillas y llevamos la pierna que está trabajando hacia atrás, teniendo énfasis en el glúteo, que es lo que estamos trabajando. Y debería quemar, esa es la idea. Es un movimiento centrado en los aductores. Marco se pone en una posición de cuatro apoyos y lleva primero la pierna hacia el lado, bajando la cadera hacia atrás para que tire el aductor en el primer movimiento, el que está haciendo ahora. Y después cruza la misma pierna con el brazo, yendo hacia el mismo lado para que se haga una elongación también de la espalda, de la parte dorsal. Son seis movimientos por lado también. Es importante trabajar con espacio para poder estirar lo máximo posible y llegar a buenos rangos. Aquí estamos un poquitito limitados. Seis movimientos. Ya vamos sintiendo más el calor, ya vamos entrando más en calor y preparándonos cada vez más para nuestra sesión de tren inferior, de piernas. Ahora vamos a hacer, Esteban va a mostrar una estocada lateral. Como ven ahí, Esteban tomó una madera que tenemos nosotros, que en el fondo es para ponerla en sus talones, y así poder levantar y llegar a un mayor rango. Pueden ocupar cualquier implemento que tengan en la casa, que les permita levantar un poco ese talón. Bueno, acá estiramos las piernas y nos vamos a cargar sobre una de las dos piernas, haciendo ocho cargadas a cada lado. Buscamos mantener la espalda lo más recta posible, para eso nos apoyamos tomándonos las manos adelante, y buscamos rango cada vez más hasta llegar a la revisión número ocho y cambiamos a la otra pierna. Mantenemos estirada la pierna que está, en este caso, en la izquierda, Esteban. Bajando, buscamos harto rango, mantenemos la cadera atrás, tratamos de mantener siempre una línea. Estaríamos ya en movimiento continuo. Desde adelante, hacemos una estocada hacia atrás, y volvemos a la misma posición. Es un ejercicio ya más activo, cuando ya entramos en calor, vamos a hacer ocho por lado. Al igual que en el ejercicio anterior, aquí es importante mantener la espalda recta, que el centro de gravedad en el torso esté un poquitito adelante, para que el trabajo sea en la pierna que queda al frente. Y así ya vamos teniendo las piernas calentitas, cada vez más preparados. Este es el ejercicio que nosotros realizamos con frecuencia, previo a nuestras sesiones, en este caso de piernas, como ya le hemos comentado. Todos estos ejercicios nos envió nuestro preparador físico, es importante recalcarlo, es importante, de repente no hacer ejercicios solos, y que se hagan con un profesional, con alguien que sepa. Y por eso les aconsejamos, y los invitamos a seguir, en redes sociales, el Departamento de Deportes de Linares, está haciendo una campaña con varios profesores de distintas áreas, que están muy entretenidas, y que les va a servir mucho, sobre todo, en este periodo en que tenemos que estar en casa, que nuestras cosas para realizar ejercicios son limitadas, pero se puede hacer mucho, cuando seguimos y vemos a gente profesional, y que nos puede entregar tantas herramientas, para seguir estando activos y entrenando en la casa. Nos vemos la próxima semana, con la siguiente cápsula. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.